Mataron a un enemigo, mataron a un aliado Es solo un juego, ¿por qué has conocido? Se agradece, se agradece Ya no puedo votar Un lucky Voy a poner la Q primero Al fin te puedes suscribir, sí, lo acabas de poner ahorita O sea, hoy Y no, de hecho, inicié bien tarde porque Porque estaba viendo Todo el tema de alertas y eso Que aún no tengo nada Nomás puse un GIF que me encontré ahí Y tengo una alerta bien hecha Y eso, pero como que no sé cómo configurar El texto para que se acomode bien ¡Uy, Dios! Astur, 2, 1, 2, 3 ¿Te suscribiste Tres meses? ¿Como tres meses por Nivel 1? O sea, ¿cómo es eso? O sea, pagaste tres meses De sub Oh, muchas gracias Brother, tres meses, bueno, un mes Pero te has suscrito por tres meses Hasta tres meses, o sea, todo el año De una vez, pues ¡Órale! No sabía que se podía eso Thank you, brother Gracias por esos tres mesazos de suscrito Se agradecen, se agradecen Pronto van a tener emotes Mañana tendrán emotes, todo eso Mañana emotes Bueno, creo que me las aprueban rápido Y... Y eso Uy, Dios No, olvídalo Creo que me conviene ir para bot Porque el galo está casi debajo de torre Google enemigo ¡Wey! ¡Todos están a uno de vida! ¡Qué pedo! ¡No, güey! Bueno, por lo menos se la llevó la vex ¡Ah, Dios! ¡Qué deal, güey! ¡Todos se fueron con uno de vida! ¡Joder, man! No se la llevó la vex No se la llevó la vex No lo vi necesario Todos se quedaron con uno de vida Una pelea ¿Cómo voy a necesitar el smite ahí? Aparte nadie Mi equipo pegó Y la vex estaba comiendo Monde en mid Porque nunca llegó Llegó tarde Tiene ward Bueno, está bien Es solo un juego ¿Por qué tienes que...? ¡Eh! ¡Absolut! ¡Güey! ¿Te suscribiste, cabrón? Muchas gracias, brother Un mesazo Gracias por el apoyo, carnal Yo sé que eres nuevo por acá Nuevo aquí Yo también soy nuevo haciendo streams Gracias por el apoyo, carnal ¡Ey! También muchas gracias ¿Por qué tienes que ser malo? Muchas gracias, Dinagos También por esa suscripción de regalo Muchas gracias Que la disfruta Quien le haya tocado El afortunado ahí Disfruten Disfruten la sub ¿Qué es eso del tren del hype? No tengo idea De qué es el tren del hype ¡Ah! Ok Vamos a ver Me acaba de salir eso Pero no sé qué sea ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Terracan Bueno, total Todo el mundo se me va con una de vida aquí ¿O qué? ¡Ayuda! Bien No tengo vida, amigo Me tengo que largar No sé nada Es que no sé nada Yo soy O sea Soy nuevo por acá En verdad No entiendo absolutamente nada Ni alertas bien configuradas Tengo todavía Pero Darme tiempo, gente Darme tiempo ¿Ok? Ustedes también A lo mejor También Uy, Dios Uy, Dios Uy, Dios Ok Tengo que focusearme gente Para ganar Porque si no Buena Uy, si le pego al Yasuo Vamos a bot Bueno Bueno, somos el heraldo Bueno, somos el heraldo Ah, vengo Vengo, gente Ahí está Están nadrando mis perros Pero es que Creo que Creo que lo tengo Buggeado ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tengo que ayudar a mi mid lane, gente ¿Qué cosa? No 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 Ven, todo el mundo tiene flash Todo el mundo tiene flash ¿Cuántos flash quemé en esa pelea? Decirme Creo que fácil Unos cuatro Soy nuevo en Twitch Solo lo utilizo porque anunciaste Que anunciaste que iniciarías a hacer streams acá Bien, brother Sí, hay mucha gente que también no usaba Twitch O sea, que se pasó para acá Porque era gente que me veía en Facebook Y de hecho también para nosotros Todo este pedo es nuevo algunos Ay, el metiche Ves, te metes y luego ya no sabes cómo salir Tu equipo perdió una torreta Uy, Dios Está muy bonito Hay que proteger Hola, Uva Buenas noches ¿Qué onda, Jesús? Bienvenido Hay que tirar Top lane weight Hay que tirar top Darme un segundo Que después de esta partida Me voy a poner modo diferente Porque Necesito reconfigurarme Mentalmente ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero que le abra Quiero que le abra Quiero que le abra Pelea, pelea importante Vamos Me llevé el dragón No tengo idea de cómo ¿Quién quedó vivo el enemigo? La Riven Le iba a pegar justo a la Riven ¡Guau, Kaisa! Eres muy buena ¿Cuánto vas? 4-1-7 Increíble Perdón por no confiar en ti, Kaisa Ahora Ahora la Kaisa Los trolleó Mira nada más Eso me estría, güey Quizás un main es Kaisa Pues tiene maestría 7 Probablemente Está el varón Y el brown No sé por qué está en top Si es el Si es el Que buena De nada equipo De nada De nada De nada por el carry Se acepta agradecimiento Es solo un juego Eh, Bren 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 Gracias por la suscripción Muchas gracias Agradecen Ven Ya Ya tiene Ya mañana tendrán emotes Tranquilos Uy, mira Me dieron un punto MVP Que 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 Gracias por ver el video.